Le disparó a quemarropa a un guardia de seguridad con total y absoluta friandad. Así actuó la sobrina de los hermanos Vergara Toledo en una sucursal de Banco Estado de Villas Cámaras. Registraron el brutal ataque. Imágenes a las que tuvo acceso ahora noticias. ¡Gracias por ver el video! Registraron el brutal ataque. Registraron el brutal ataque. Registraron el brutal ataque. En lanzar bombas Molotov que explosionaron dentro del cuartel podría perfectamente haber significado la pérdida de alguna efectiva de la policía de investigaciones. Se ha significado la pérdida de alguna efectiva de la policía de investigaciones. Se ha significado la pérdida de alguna efectiva de la policía de investigaciones. Se ha significado la pérdida de alguna efectiva de la policía de investigaciones.